La invasión ha comenzado. ¡Miguel no espera más tiempo! ¡Miguel quiere arándanos! ¡Date prisa, Miguel! ¿Conoces la regla? Primero es llegar, primero en comer. ¡Arándanos! 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 ¡Miren! Les presento a ustedes los primeros arándanos de la temporada. ¡Arándanos! ¡Animales glotones! ¡Es igual cada año! ¡Siempre comen tantos arándanos que les dan náuseas! ¡Gilbert! ¿Por qué no nos acompañas en vez de quejarte? ¡Oh, Gilbert! ¡Morris tiene razón! ¡Ven y prueba uno de estos arándanos! ¡Lusen sabrosos! ¡Están llenos de gérmenes! ¡Adelante! ¡Pruébalo! ¡Vaya! ¡Eso no lo vi venir! ¡No es lo que ustedes piensan! ¡Ratoncito Gruñón está enamorado! ¡No es lo que piensan! ¡Tal vez Gilbert y su prometida preferirían comer sus arándanos en privado! ¡Bien, amigos! ¡No más arándanos por hoy! ¡Y no más besos! ¡Pandilla de la selva! ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Buena misión! Hola, amigo. ¿Qué te trae por aquí? Compañero rayado, he venido como emisario a pedirle su apoyo para la operación Sorpresa al Amanecer. ¿Sorpresa al Amanecer? No me suena en lo absoluto. Claro que no. Es ultra secreto. Díganme, se nos unen. Pues, la pandilla de la selva está dispuesta a ayudar, pero en este caso, ¿cuál es su problema? Ja, ja. Tiene razón. Y es listo como un mono. Sin embargo, es un tigre. Debe ser Maurice, el gran guerrero de la selva. Hemos sido invadidos por un ERNA. Los invasores tratan de robar nuestras gambas alimenticias. ¿Qué dijo? ¿Qué los invadió? Un ERNA. Especie rastrera no identificada. Aliens, si lo prefieras. ¡Ah! ¡Gilbert! ¿Oíste eso? Tenemos un problema alienígena. ¡Gilbert! ¡Ah! ¡Gilbert! Le he dicho por años que no estamos solos en el universo, que existe otra vida. Y solo reía. Ahora hay pruebas. Y el señor lo sé, todo se va. Vamos, si ellos deciden volver a su planeta antes de que logre verlos, no me lo perdonaré. Junior y yo los seguiremos hasta su estanque. Miguel, Patricia, busquen a Gilbert y reúnanse con nosotros. Es importante que él vea esto, para que sepa que no siempre tienen la razón. Gilby, ¿dónde estás? Voy a encontrarte. ¡Gilby! 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 ¡Aparece, Gilby! Morís dijo que encontró alienígenas. ¿Alienígenas? ¡Imposible! ¡Una caracol alienígena! ¡Gilby! ¡Yujus! ¡Allá! ¡Miguel encontró alienígena! ¡Ya lo he dicho cien veces! ¡Los alienígenas no existen! ¡Ellos existen! ¡Ellos existen! ¿Lo ves? ¡Gilby equivocado! ¡Hola, amigo alienígena! ¿Quieres jugar con Miguel? ¡Dopi, dopi, 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 dopi! ¿Qué estás haciendo, Miguel? ¡Ese es un cangrejo herradura! Ha estado viviendo en la Tierra durante mucho más tiempo que todos nosotros. ¿Y entonces por qué cangrejo herradura habla como un alienígena? Podemos hablar su idioma, jovencito, pero cuando estamos entre nosotros, aún hablamos nuestra jerga y eso es lo primero que sale cuando entramos en un pequeño estado de pánico. Miguel, ¿ves lo que te decía? ¡Alienígenas! ¡Qué tontería! Dime, amiga mía, ¿qué te trae por ahí? ¡Gilby! ¿Dónde estás? Viniste porque necesitas de nosotros, ¿cierto? Escucha, no tenemos tiempo que perder. Puedes explicarlo en el camino. Miguel, vámonos. ¿Gilby no espera por novia? ¡No, Miguel! ¡Nos iremos ahora mismo! ¡Y ella no es mi novia! Miguel, no he encontrado a Gilby. ¿Miguel? ¿Pero dónde se fue todo el mundo? Aquí está nuestro estanque. Mis compañeros y yo vivimos en esta orilla y los alienígenas aterrizaron del otro lado. ¿Dónde están ellos? No cree que se hayan ido, ¿verdad? Y en sueños, ellos desean nuestro territorio. Muy bien. Mientras tanto, analicemos sus fortalezas y debilidades. ¿Quién ha tenido contacto con los alienígenas? ¿Cuál de ustedes ha detectado alguna hostilidad proveniente de los alienígenas? ¿Quieren decir que ni siquiera han tratado de comunicarse con ellos? Enviamos a nuestros exploradores a espiarlos, pero ellos no hablan nuestro idioma. Y si no lo hablan, no tienen nada que decirnos. ¡Maurice! ¡Patricia! ¡Estás sola! ¿Dónde están los otros? No tengo idea. Creí que ya estarían aquí. ¡Oh! ¡Me preocupa mi Gilby! ¡Oh! No te preocupes. Debe estar con Miguel. Pronto se nos unirán. Bien, este es el plan. A primera hora trataremos de contactar a los alienígenas. Es posible que todo sea un simple problema de comunicación. Solo por si acaso tendremos listos para pelear a estos pájaros de aspecto raro. Aquí está el estanque, jovencitos. El alga que usamos para hacer nuestra sopa favorita crece aquí, pero no queremos usarla sin primero obtener permiso de los ocupantes originales del lugar, los flamecos rosados que viven en la otra orilla. Eso sería grosero. Pero, ¿por qué no van a verlos? Ese es el problema, jovencito. Cada vez que lo hemos intentado, solo salen corriendo sin tomarse tiempo para escucharnos. Pero estarán de acuerdo en hablar con ustedes. Los flamencos rosados se consiguieron unos mercenarios. Se han reagrupado en la orilla y están preparando un ataque. Es una situación delicada. Armemos un plan de defensa solo por si acaso. Pero mañana iré a negociar con ellos. ¡Estamos listos! Pero cada batalla evitada es una batalla ganada. Miguel se quedará con ustedes mientras yo razono con ellos. Y esto será nuestra bandera blanca. Amigos, hoy es un gran día. Hoy es la primera vez que haremos contacto con una forma de vida que viene de otro planeta. Ahora yo voy a reunirme con ellos. Aún no hemos sabido de Gildy y Miguel. ¿No crees que deberíamos ir a buscarlos antes de hacer contacto con los alienígenas? Oh, vamos. Ellos estarán bien. Habría preferido esperarlos, pero mira. Mejor nos vamos ahora. Los alienígenas nos enviaron un emisario. ¡Aquí estamos! Creo que realmente no hay nada que temer, amigos. Les daremos una cálida bienvenida a nuestros visitantes. ¿Qué pasa, Patricia? ¡Miren! Nos envían un mensajero. Es una señal. Podemos resolver esto pacíficamente. ¡Una flor! ¡Qué romántico! ¡Ostras! Es que... ¡No es lo que creen! ¡Retirada! ¡Debemos retirarnos! ¡Retírense! ¡Están atacando nuestras tropas! ¡Fuego a discreción! ¡No! ¡Qué opino! ¡Oh, no! ¡Atacan a Patricia! ¡No tenemos elección! ¡Vamos! ¡Vamos! Captura a su emisario y tráelo acá. ¡Tenemos que hacerlos recobrar el juicio! ¡Bantai! 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 ¡Ah! ¡Paris, Polis, tienes que parar este combate! Gilby y Miguel están con los alienígenas. ¿Y él y Gilbert con nuestros enemigos? Es imposible. ¡Alto el fuego! ¡Los nuestros están allá! ¡El del fuego! ¿Entonces es cierto? ¿No son alienígenas? Por supuesto que no, jovencito. ¿Y no quieren robarse nuestras gambas? Por supuesto que no, querido. ¿Y hablan nuestro idioma? Por supuesto que sí. Vaya, Maurice. Esos alienígenas sí que son extraños. No dirías... ¡No lo olvidé! Ellos vienen del mismo planeta que nosotros. Incluso podrían llevarse bien con los flamencos. Miete, Gilbert. Pero solo porque los encantadores crustáceos no vengan del espacio, no quiere decir que no haya nadie más allí. ¿Dónde están Gilbert y Patricia? Resolviendo un pequeño malentendido. ¡Patricia! ¡Esto tiene que parar ahora! ¡Patricia! ¿Puedes oírme? No seas tímido, Gilbert. Ya todo el mundo sabe la verdad. La gran comezón malvada. ¿Lo ves, hijo? Un verdadero depredador es uno con la noche. La oscuridad es una aliada. ¡Ah! Señor Maurice, le cuento una historia de miedo a Miguel esta noche. Ah, sí, Miguel. Pero, ¿sabes? Somos tigres y no sabemos lo que es el miedo. ¿Otra vez hablan bajo mi árbol? Yo te contaré una historia de miedo, Miguel. El planeta se calienta. Los casquetes polares se derriten. Los niveles de los mares aumentan cada día. Muy pronto estaremos rodeados por grandes peces. Muy bien, Gilbert. Solo relájate, Miguel. Bob va a contarnos una historia de miedo. ¡Adelante, Bob! La historia de Tritón Terror. Fue hace años. En una noche de luna llena como esta, la selva estaba silenciosa y oscura. Oh, lo siento. A veces estoy un poco desorientada en la oscuridad. Espero no haberlos asustado. ¿Asustados? Nosotros. No hablarás en serio. Nosotros somos... Las historias de miedo pueden esperar. La pandilla de la selva... ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Buena misión! Hola, amigos. ¿Qué nos trae por aquí esta noche? Una catástrofe terrible ha golpeado nuestra aldea. Ayúdenos, Gran Guerrero Tigre. Por favor, Mamatango. Diles qué nos está pasando. Es inútil, Etienne. Ellos son solo forasteros. ¿Cómo podrían entender la maldición que nos ha golpeado? ¿Dijo usted una maldición? ¿Una maldición? ¡Qué ridículo! Es la primera vez que oímos eso. Les dije que no nos creerían. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Forasteros, detecto que algunos de ustedes son escépticos sobre la magia. Pero voy a contarles una historia terrible. La historia de nuestra aldea. La historia de la Gran Comezón Malvada. Antiguamente, vivíamos felices, protegidos por nuestro árbol sagrado. A veces, la fruta del árbol sagrado caía sobre nosotros. Y esto molestaba a muchos. Esos tontos y respetuosos decidieron cortar el árbol sagrado. Yo traté de advertirles, pero ellos no hicieron caso. Y ahora que el árbol sagrado ya no está ahí para protegernos, la maldición cayó sobre nuestra aldea. Una por una, nuestras familias y amigos han sido contaminados por... La Gran Comezón Malvada. Bueno, ahí tienes, Miguel. Ahí está tu historia de miedo. Un árbol sagrado, una maldición. ¡Qué ridículo! Lo único ridículo aquí eres tú y tu incredulidad. Esa cosa que hace ruido es fastidiosa. ¿Podrían alejarla un poco? Por favor, ayúdennos. Está bien, no se preocupen. Nos encargaremos de su comezón malvada. ¡Ah! Señor Morris, ¿Miguel puede hacer pama a la Gran Comezón Malvada? ¡Claro que sí, Miguel! Puedes hacerle pama a todo lo que quieras, andando. Señora, ¿puede caminar junto a mí? Tal vez pueda compartir más historias de terror. Me encanta que me asusten. Vaya, fue toda una caminata. ¡Hola, amigo! ¿Has visto por aquí la Gran Comezón Malvada? ¡Ráscame! ¡Ráscame! ¡Pica! ¡Pica! ¡Tiene el mal! Quien lo toque, se le contagiará de inmediato. ¡Es mi hermano Hubert! ¡No puedo dejarlo así! ¡Tengo que ir a rascarlo! No, forastero. Es demasiado tarde. Él ya está perdido. ¡Ráscame! 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 ¡Tengo una idea! ¡Juan, Gilbert! ¡Corran! ¡Por aquí, pronto! ¡Listo! ¡Deje en paz a mi hijo! ¡Ráscame! ¡Ráscame! ¡Miguel, bloquea la entrada! ¿Ahora qué? Esta es mi casa. Aquí estaremos a salvo. Ellos no entrarán. Está un poco oscuro aquí dentro. ¿Qué tal si encendemos una luz? ¡Despiértense! ¡Suelta eso, ignorante! Esas son las últimas frutas del árbol sagrado que pude salvar de la destrucción. Lo siento. Cuando Miguel está estresado, Miguel necesita comer. Tienes razón. Somos tigres. Y los tigres no tienen miedo. ¡Miguel! ¡Ah! Es aterrador. Toda la aldea ha enloquecido. Sin el poder protector de nuestro árbol sagrado, estamos a merced de la maldición de la gran comezón malvada. ¡Ja! Su árbol sagrado no era más que un árbol de guayaba común. Y su gran comezón malvada ciertamente no es una maldición. ¡Sí, no! ¡Oh, mire que el tigrito! ¡El tigrito está retorciéndose! ¡El tigrito tiene enfermedad que pica! ¡Junior, tú! ¡Tú no! ¡No puede ser! No, gran guerrero tigre. Es demasiado tarde. Él tocó al contaminado más temprano. Si vamos a sobrevivir, él debe ser enviado fuera de las otras víctimas de la maldición. ¡Claro que no! ¡Junior se queda con nosotros hasta encontrar la cura! ¿Verdad, amigos? Ah, Maurice, debo decir que ella no está totalmente equivocada. No veo por qué debemos correr el riesgo. ¡Mejor te calles con tu mano! Impresionante, Junior. Él ha tocado al contaminado. Él también está perdido. ¡Ahora fuera! ¡Él tiene que irse! ¿Acaso estoy gritando? ¡Rásquenme! ¡Rásquenme! Ahora miren, gracias a Junior puedo mostrarles la gran comezón malvada en vivo y en persona. Son piojos, amigos míos. Por como están estos pobres aldeanos, la comezón debe ser insoportable. La víctima busca a alguien que la rasque y el piojo salta a una nueva presa. ¡Bien hecho, hijo! ¡Criaturas asquerosas! ¿Sabes cómo deshacerte de ellos? ¡Ni idea! Pero si lo llevo a casa para identificar la especie, podría encontrar una solución. Por eso, nunca podríamos lograrlo y nunca regresaríamos. ¡Rásquenme! Lo siento, no pude encontrar otra cosa. Gracias de todas formas, incrédulo. Oigan, miren. Él parece sentirse mejor. ¡Es el poder del árbol sagrado! ¡Tonterías! Todo es muy racional. ¡Ya sé! El olor de la guayaba. Eso debe ser. Es lo que hace que los piojos se vayan y que la pulpa de la fruta calme la comezón. Esa es la solución. ¡Ignorante! No sabes nada sobre... ¡Te merecías eso! ¿Qué? ¡Ráscame! ¡Ráscame! ¡Ráscame... ¡Ráscame... ¿Sabes? ¡Ráscame! ¡Ah! 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 ¡Ráscame! ¡Ah! ¡No está funcionando, señor Morisse! ¡Miguel no quiere comezón malvado! ¡Miguel tiene miedo! ¡Ráscame! ¿La fruta del árbol caería sobre ellos? ¡Por supuesto! ¡Eso es! ¡Sobre la cabeza! ¡Tienes que apuntar a la cabeza! ¡Morice! ¡Ahí es donde empiezan los piojos! ¡Mansai! ¡Bien hecho, Patricia! ¡Sobre la cabeza! ¡Sobre la cabeza! ¡Ah! Etienne, mi querido sobrino, quizá fue una buena idea pedirle a forasteros que vinieran a ayudarnos. Ahora solo tenemos que replantar el árbol sagrado. ¡Ignorantes! Y así terminó nuestra aterradora aventura. Cielos, esa historia es más aterradora que la de Tritón Terror. Eso es seguro. Terminé mi investigación y tu renacuajo no es nada comparado al... Pudiculus voracius romerus. Es la especie más inteligente de piojo. Puede contaminar a toda una región en pocos días... Miguel lo siente. Miguel con mucho miedo de comezón malvada. ¿Qué? Kate, arena de fuego. Me encantan los días que empiezan con una golosina. Espera un momento, Al. He vigilado por dos horas este lugar y tú apareces y... Afróntalo, Bob. Eres lento. Yo soy rápido. Es todo. No hagamos mucho el boroto. Casar se trata de velocidad. No es cierto, señor. Me robó el desayuno. Al contrario, casar se trata de paciencia. ¡Sí! Paciencia. ¡Velocidad! ¡En guardia! ¿Pueden irse a jugar a otro lado? ¡Alguien se va a lastimar! Pandilla de la selva, a entrenar. En el menú de hoy, patada de serpiente siniestra. ¡Banzai! Señor Maurice perdió sus rayas otra vez. Sí, lo sé, Miguel. No he tenido tiempo de pintarlas. ¡A sus posiciones! ¿Pero el señor Maurice sigue fuerte sin rayas de tigre? Oh, Miguel. Suficiente. Ya sabes lo embarazoso que es cuando mencionas eso. Oigan, ¿les importaría ir abajo a preparar la pintura? No puedo quedarme así. ¡Bien! ¡No hay problema, Maurice! Genial. Volviendo al tema... ¡Rápido, ayúdame a revolver! Ten paciencia, amigo mío. Un poco de paciencia y delicadeza. ¡Velocidad! ¡Paciencia! La patada serpiente neutralizará al oponente si lo golpean en el lugar correcto. ¡Ja! Una serpiente no tiene patas. Amigos, el deber nos llama... ¡Pandilla de la selva! ¡Al resgate! Miguel, ¿te importaría responder? No estoy totalmente... vestido. No hay problema, señor Maurice. Y ahora les dices, amigos, ¿qué los trae por aquí? Amigos, ¿qué los trae por aquí? Si no responden, Miguel hace pan. No, 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 Miguel. Así no. Oh, Bob. ¿Qué están haciendo aquí? Hola, gran guerrero tigre. Hemos venido a verte porque necesitamos que vayas a buscar más... Pintura naranja. ¿Pintu qué? Pintura naranja. No entiendo bien. Más pintura naranja. ¿Ya tenemos pintura naranja? ¡No, mis rayas! ¡Fue él! Un tigre sin rayas es como... como... Un Miguel sin bananas. Me siento desvalido sin mis rayas. Lo sentimos mucho, Maurice. Vamos, no es tan malo, Maurice. Vamos con Salvador a comprar pintura nueva. Sí, tienes razón. Buena idea. Solo dame un momento. ¿Está bien? ¡Vamos! Un último toque de magenta y estará perfecto. Hola, Salvador. Mis disculpas, pero ¿podrías prepararme un bote de pintura, por favor? Francamente, ¿quiénes se creen que son pandillas de la selva? Llegan cuando no logro mi creación. ¡Soy un artista! Trato de capturar la belleza de este mundo sobre mis lienzos. Y tú... ¡Tú! ¿Tú solo quieres un frasco de pintura? Sí, es para mis rayas. Ah, rayas. Sí, qué interesante. Siento la inspiración fluyendo por mi cuerpo. No te muevas, Maurice. Yo crearé nuevas rayas. ¿Un tigre cebra? ¿Un tigre serpiente? ¿Un tigre ruso? Salvador, tú sabes que un tigre es naranja y negro. ¿Naranja, naranjado y negro? ¿Dónde está tu imaginación? De todas formas, no importa. Se me acabó el anaranjado. ¿Ah? ¡No, mis rayas! ¿No puedo mencionar eso antes? Que no cunda el pánico, mis amigos. Yo sé cómo hacer un bote de pintura para el gran guerrero tigre. Pero para hacer esto, voy a necesitar una arena muy especial. Arena llena de pigmentos naranjas. La arena se llama... ...la arena de fuego. Lo que quieras. ¿Dónde está esa arena de fuego? Solo puede ser encontrada en un lugar. En el desierto. Hay tres reglas para sobrevivir en el desierto. Número uno, lleven mucha agua. Número dos, lleven mucha agua. Y número tres... ¿Llevar agua? Sí, como lo supiste. Entendido. Bien, chicos, vamos al desierto. Y lleven agua. No más bananas en el desierto. ¿Cómo sobrevive Miguel en el desierto? Sigue moviéndote, Miguel. Estoy seguro, no estamos muy lejos. ¡Yujú! ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Bellas bananas! ¡Yujú! ¡Bananas! ¡Yujú! ¡Bananas! Sí. Creo que fuiste víctima de un espejismo. Eso pasa a menudo en el desierto cuando el sol calienta demasiado. Creo que deberíamos parar y tomar agua. ¿Ah? ¿Qué pasa, hijo? ¿Aún sediento? 16,557,223,047. 16,557,223,048. 16,557,223,048. ¡Hola, amigo! ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes, chicos? ¿Y qué están haciendo sobre mi preciosa arena? ¡Ustedes quieren robármela! ¡Fuera! Le recuerdo que esta arena es un recurso natural y como tal no le pertenece a nadie. ¡Ah! ¿Así recibes a tus visitantes? Observa la poderosa ira del gran guerrero tigre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Rosa! ¡Los tigres ya no son lo que solían ser! Sí, bueno, es que la verdad no me quedaba más pintura. Es temporal. Y no está bien reírse de los demás. ¡Miguel feliz! ¡Miguel, encontrar banana orejona! ¡Venga a ver a Miguel, señor banana! ¡Oye, pero yo no soy una banana! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo no soy una banana! ¡Vuelve aquí, mi bella banana orejona! Aquí está la arena de fuego. Tomaremos un poco para la pintura. Todo listo. Tenemos lo que necesitamos. Ahora, a casa. Entonces, díganme, ¿cómo planean cruzar este desierto sin una sola gota de agua? ¡Montón de ladrones! ¡Adiós, saqueadores! ¡Bandido! ¡Banda no rejó una mala! Necesitaremos horas para salir de este desierto. Sin agua no lo lograremos. Solo pongámonos en camino y esperemos a que llueva. Gilbert, ¿con qué frecuencia llueve aquí? No veamos, como una vez cada nunca. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Ese sol! Siento como que voy a desm... ¡Patricia! ¡Miguel no puede ir más allá! ¡El Tigre Rosa y su pandilla de ladrones! ¡Ja ja ja! ¡Espero que no estén muy sedientos! ¡Mmm! ¡Está tan fresca y deliciosa! En unas horas, todos se verán como viejas hojas secas y yo regresaré y tendré lo que es mío. ¡Bandidos! ¡Tú eres el bandido! ¡Mira lo que hago con tu preciosa arena! ¡No! ¡Mis granos de arena! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Detén eso, por favor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Calmémonos! ¿Y por qué desperdiciar toda esa linda arena? ¿La quieres? ¡Sí! ¡Atrápala! ¡Mansai! ¡Esa es la patada, serpiente! ¡Bien hecho, señor Morris! Ahí tienes. Una patada y tu oponente es neutralizado. Espero que hayas visto mi demostración, Junior. Al llegar a casa, revisaré tu técnica. Se está despertando. ¡Te perseguiré hasta recuperar mi arena! ¿Ah, sí? ¿Por qué no vas tras los elefantes que se dirigen derecho a tu preciosa arena? ¿Qué? ¿Hay más ladrones? La arena le pertenece a todos. Los elefantes transportan toneladas de ella, así que... ¿Ah? ¿Toneladas? ¡No! ¡Pero mi arena no! ¡No! ¡Es toda mía! ¡Mi arena! ¡Mía! 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 Buena idea lo de los elefantes, Gilbert. ¡Muy bien, amigos! ¡Volvamos a casa! ¡Síganme! Adiós, espejismo banana. ¡Marco! ¡Un tigre rosa! ¿Un tigre rosa en el desierto? ¡Otro espejismo! ¿Ah? ¿Y ahí tienes, Maurice? ¡Te siento mucho mejor! Oye, Maurice, ¿te importaría si conservo un poco de tu naranja? ¡Me encanta! ¡Bien, Maurice! ¡Ya puedes mirar! ¡Bien hecho, amigos! ¡Gran trabajo! ¡Y deberías haber visto lo rápido que trabajamos! Bueno, yo no llegaría tan lejos. Necesito mucha paciencia. ¡Velocidad! ¡Paciencia! La profecía. ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Lusha! ¡Oh, muy feliz! ¡Díganme! Estoy buscando el bribón Judy Frog. ¿Lo han visto en alguna parte? ¡Está detrás de ti, Posto! ¡Cuidado, Posto! ¡Está detrás de ti! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Te ves menos listo ahora, ¿no? ¡Ayúdenme, chicos! ¡Judy Frog Malo hizo Pam a Posto! ¡Judy Frog Malo! ¡No debes hacer Pam a Posto! ¡Sino Miguel te hace Pam! Escucha, Miguel. Ya es bastante duro cuidar a mis sobrinos y sobrinas. No puedes destruir así nuestro show. Pero Judy Frog Malo hizo Pam a Posto. De hecho, fue a Boba quien le hiciste Pam. ¡Hola, chicos y chicas! Bien, zapitos. Pórtense bien hasta que volvamos. ¡El deber llama! ¡La pandilla de la selva! ¡Adiós, rescate! Muy bien, niños. Hagan como les enseñé. ¡Buena misión! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¿Qué los trae por aquí? Gran Guerrero Tigre, nuestra aldea necesita su ayuda. Estamos muy hambrientos porque le dimos toda nuestra comida en ofrendas al Chuchú. ¡Chuchú! ¡Salud! ¿Qué es exactamente este Chuchú? ¡Chuchú! ¡Es el elegido de nuestra gran profecía! ¡Vaya! Esto podría ser todo un problema. Déjenme contarles todo sobre nuestras leyendas, queridos amigos. Les contaré sobre la profecía de la Antigüedad. Hace muchas lunas, cuando las estrellas aún eran jóvenes, Bedibus, el dios de la mugre entre los dedos, creó el mundo. Su esposa, Mucosa, la diosa de las narices mocosas, dio a luz a los mares y los océanos. Su hermano, Odoron, el dios del mal aliento, creó el viento y el joven dios de la rociada de saliva. Esputúmeus hizo caer la lluvia creadora de vida. Así nació el mundo. Pero un día, el terrible Chupicotep, el guardián de los mocos celestiales, decidió destruir nuestro mundo. Por fortuna, el Chuchu, el elegido, nos salvó. Él apaciguó a Chupicotep con ofrendas, y luego el Chuchu despertó a Bellocina, la diosa de las patas peludas, la única que podía librarse de Chupicotep. Esa es la profecía de la antigüedad, pero en la última luna llena, Chupicotep regresó a nuestra aldea. ¿Dicen que tienen a un dios con ustedes? Sí, es enorme y aterrador. El Chuchu llegó al día siguiente solo para protegernos, pero pidió demasiadas ofrendas. No nos queda nada de comida. Señor Maurice, ¿Miguel puede hacer pama al dios de los mocos? No, Miguel. Hacerle pama a los dioses de otros es descortés. Vamos, amigos, veamos dónde está yendo toda su comida. ¡Muévanse! ¡Chuchu! Yo soy el Chuchu. Soy el único que puede calmar la ira de Chupicotep. Si no, el Chupicotep nos aplastará a todos. El Chupicotep nos comerá a todos. El Chupicotep nos hará muchas cosquillas. Esa cosa de madera es su dios. Parece más una estatua. Es mucho más que una estatua. Puede despertar en cualquier momento y aplastarnos a todos. Todas las ofrendas deben acabar en su estómago. Sus tonterías. Se está engañando a esos aldeanos. Hablemosles a los aldeanos, no al Chuchu. Les haremos entender que todo se trata de un fraude. Chupicotep entrará a sus casas sin limpiarse los pies. Chupicotep estornudará sin cubrirse la boca. Ah, esperen. ¿Qué dijo? ¿Contagio? ¿Enfermedades? Traigan sus ofrendas del día. Unas nueces, kiwis maduros, unos mariscos, dos sandías maduras, un frasco de jalea de remolacha, un arándano, leche de coco, mantequilla de maní. ¿Miguel puede hacer pamestatua mala que come toda la comida, señor Morris? Ese Chuchu encontró una forma muy fácil de conseguir comida gratis. Hola, buen hombre. Nos gustaría ver evidencias de que en efecto usted es el Chuchu. ¡Chuchu! ¡Oigan, intrusos! Van a despertar la ira de Chupicotep. Muy bien, chicos. Hora de impresionar a esos tontos. Bien, jefe. ¡Huérvanse! ¡Oh, no! ¡Está furioso! ¡Esto se está complicando! El Chuchu tenía razón. La profecía era verdad. El gran Chupicotep está despertando. Gilbert, ahora sería un buen momento para dar una explicación razonable. Piedad, gran Chupicotep. Nada de enfermedades contagiosas. ¡Encarcelen a los herejes! Chupicotep lo ordena. La pandilla de la selva no se rinde fácilmente. Miguel, Junior, prepárense a defender nuestra... No es justo. Ustedes son mucho más que nosotros. Vamos, chicos. Regresaré y los salvaré, amigos. ¡Oh, no, 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 no! Me temo que todo está perdido. Es una estatua. Una estatua no se mueve sola. Debe ser un truco. Dios malo de mocos nasales. Casi tan malo como Judy Frog malo. Este Chupicotep es diferente a los títeres de Ali Bob Miguel. Esperen, eso es. Creo que sé cómo se mueve esta estatua. Oigan. Maurice, es casi de noche y todos se han ido. Voy a sacarlos de ahí. Bien pensado, Patricia. Escuchen, este es el plan para atrapar a ese chuchu. Me las arreglé para apaciguar a Chupicotep. Pero hasta que Bellocina venga a salvarnos, tendremos que seguir dándole ofrendas. Ahora veamos queso, arándanos, jugo de calabaza, aún más jalea de remolacha y... ¡No le crean! ¡Escuchen! ¡Yo soy el verdadero chuchu! ¡Yo llamé a Bellocina, la diosa de las patas peludas, para salvarnos! ¡Vamos, Bellocina! Depende de nosotros, Miguel. Estamos salvados, es el verdadero chuchu. ¡Chuchu! ¡Ese mintió! ¡Es un impostor! ¡No lo escuchen, se los digo! ¡Tengan miedo, tengan mucho miedo a la isla de Chupicotep! Muy bien, chicos, denles todo lo que tengan. Está bien, jefe. ¡Amigos, adelante! ¡Tenemos que correr! ¡Bien, Miguel! ¡Si quieres hacerle fama a un dios, es ahora o nunca! ¡Pi-dopi-dopi-dopi-dopi! ¡Esa era mi casa! ¡Vamos, tontos Halleck! ¡Eso hará de usar nuestro truco secreto! ¡Estirar y romper! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mi robot! ¡Mi valioso robot! ¡Si no lo vuelvas a hacer, tendrás que lidiar con la pandilla de la selva! ¡Bien hecho, Gran Guerrero Tigre! ¡Has librado a mi aldea de esos impostores! ¡Al fin podremos comer! ¡Bien! ¡Nuestra misión acabó, amigos! ¿Qué les pasa ahora? ¡Chuchu! ¡Aquí está! ¡Chuchu! ¡Que viva el Chuchu! ¡Chuchu! ¡Ella puede salvarnos de las enfermedades contagiosas! ¡Oh, Gilbert! ¡Me voy a ruborizar si sigues con eso! ¡Tú sabes muy bien que no soy el verdadero Chuchu! ¡Chuchu! ¡Ayúdenme, chicos y chicas! ¡Me persigue el bribón Judy Frog! ¡Tienen que ayudarme! ¡Tenemos que llamar a Bananelo para que venga a salvarme! ¡Bananelo! 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 ¡Postad bueno! ¡No tengas miedo! ¡Bananelo! ¡Hace mamá Judy Frog! ¡Bananelo! ¡Bananelo! ¡Malo! 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 ¡Bananelo! 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 ¡Bananelo!